¿Qué pasa, mi gente? Esto es Dirty Porco, un besito pa Garage Session. Estamos aquí reventándola hoy. Dale cañita, mi hermano. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Bueno, basón, eh. Class bitch, ¿no? Mi class bitch le está metiendo caña desde Barcelona. La máquina, la máquina, la verdad. Mucho tiempo trabajando con él. Desde el garaje. ¡Claro que sí! Garage Session, familia. ¿Cómo le dice? Garage Session, sí, sí. Dirty Porco, loco. Dirty Porco. Dice. Te has dejado a posta en la colonia y todo es neceser. Pa' mañana yo comerte el pussy después de comer. Mi cama parece un jacuzzi y lo empapaste ayer. No soy tan gana, pero tú sí una mala mujer. Dile a tu manager que yo sé más de marketing. Con la merca en el calcetín, le saca paro el catering. Que estoy en el suelo, pero fumo y vuelo al Aladín. Me folla la liga superior estando en Alevín. Van de pistoleros, pero le mata un espada a Chín. Ando cultivando las mejores flores del jardín. Hasta el fin, mis locos en el Dream Team. Os habéis comprado una bici, pero os han robado el sillín. Sí, entré con uno y saqué cien. Luego entré con cien y saqué cero. Así que búscatela bien. Descarrilando mi vida como un tren. Amando a los que me creen. Que aquí no se ama la gente con tu amén. Sueno tremendo. Hacen la trama en el lugar del crimen. Yonki vendiéndote quines pa' pagar el alquiler donde residen. Ponte en su sitio, dale si te piden. Y si el beat es un chochito, vingen. Le reviento el himen. Y sí, la verdad que fui un cabrón por no ir a clase. Pero ahora la profesora se tatúa mi frase. Bueno, la hipocresía es la madre de los raperos. Y el ego mata al humano picando un ibuprofeno. No traigo pastillas de freno como estopa, veneno pa' tu sopa. Pocas victorias, son muchas derrotas. Aquí se saca dinero con la mota, con la ropa, con la shh. Siempre felices, no con lagrimotas, ¿o no? Tú lo sabes, Dirty Porco. Claro que sí, me cago en dios. Ah, vale. Me gusta. Hay historia, eh. Estamos aquí en Garage Session, otro día más. Daniel de Brote, que dice la peña. Todo, ya va a día. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Dándolo duro con el Dirty Porco. ¡Mito Callazo, Mito Callazo! El Dirty Porco, el Dirty Porco 9.30. Cabronazo. Mi gente de Madrid, claro que sí, mi hermano. Reventando todo el Dirty Porco. Aquí andamos, aquí andamos. La maquinaria. ¿Cómo te trata Madrid? ¿Qué tal por aquí? Gente de puta madre, la verdad, la gente de puta madre aquí, tengo gente que es como familia. Trabajando. Nosotros somos familia. Vacaciones y trabajando a la vez, ¿no? Trabajando, trabajando, trabajando. Que no los vean que no somos vagos. Y un ratito al garaje. Y un ratito al garaje. O hijo el Pirris, hay que madrugar. El Pirris, claro que sí. Dijo, que no lo creáis, que yo madrugo todos los días. Y decía, claro que sí. Qué cabrón. Pues nada, vamos a ver qué lo que, vamos a hacer, ¿no? Claro que sí. Gracias, gracias. Un porquito. Un saludo por aquí. Un besito para mi class también, que ha hecho esta vaina instrumental. Un saludo para class, por estos pasones. Una máquina. En el 2021, rompiendo el garaje. Claro. Ahora estamos más mayorcitos. Dale, dale, claro que sí. Tu salseo, tu salseo. Mi class, que es un fenómeno. Dice, ah, 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 la nueve es como encontrar agua dentro de un safari. Como estafar al guiri, como hacerse a tu party. Sé que algún día lo dejaré, hoy me iré. De momento disfruto de la mandanga como el fari. Siempre pienso en la money, no me involucro en tu movie. Con lo que cuente mi boli, quiero hacer rica la Dionis. Bebiendo choni, fumando con mi hermano el Dani. Vistiendo del mercadillo y más chulo que estudiar mani. Voy a la playa del barrio, me imagino que en Miami el poli. Te quita la bolsa, pero las nifas las mani. Bebiendo a ni nena, llevaría a París. Pero me ha llevado mi hermano y prefiero pegarme el party. Moriré de un jamacuco, sufriré solo un minuto. Escribo a sabiendas de que da igual si repercuto. Ella no era tonta, me pedía Louis Vuitton. Y yo tampoco soy tonta, así que le di dos canutos. Trato, truco, vuelo el nido del cuco. Perdón por cuando llevas la razón y te discuto. Porco puto, original desde hace años. A mí me conoce el barrio, a ti la mitad de instituto. Y un saludo pa' mi gente entre bloques de garrafón. Bebo garrafón, pierdo la razón y más los sábados. Mamá, lo siento el niño, te ha salido un cabrón. Ya no existe otra lección, coño, que me parta un relámpago. Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, eh. Sí o no, sí o no, sí o no, eh. Sí o no, sí o no, sí o no, eh. Dice, dice, dice. Mi nombre es Álvaro, soy la nación de tu hipotálamo. Pensando en sábado, haciéndome otro sagrado. Cañamón, desalojan a Barna, bro. Hay guerra en estado islámico. Catalogan al vándalo sin leerse el catálogo. Y poco a poco meto la pata en el under. Dando rulos por Barna, viendo que arde. Sueño con un millón debajo del colchón. Dejarte y sudarte toda esta mierda. Y que él, mi madre, mi madre. O no, mi gente, caro. Crack, chaval. Es una máquina, tío. Ha sido un placer estar aquí, claro que sí. Y ya volverás por aquí. Claro que sí, mi mano. Toda la peña a seguir al Dirty Porco. Darla ahí a subscribe, like, coment. Nos vemos en la próxima, familia. Vale, mi gente. Nos vemos, chavales. 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 Chavales.